Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Base para Móvil Streaming ¿Cómo estamos? Un montón de gente hoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de como 10 personas Impresionante Nos hace falta calor humano en este momento de altas temperaturas en Catamarca Nosotros buscamos el calor humano y la energía Hoy vamos a hablar de la energía, vamos a hablar de un montón de cosas Nos acompaña Valen, nos acompaña Lalu Jerez Porque se sentaba ahí en el piso adelante mío, así se quedaba viendo el programa Hija del mejor, después ya vamos a contarle quién es el mejor Hermosa, hermosa Lalu y me alegro muchísimo de que esté acá y que nos esté acompañando Tenemos una mesa hoy que está, Valentina ¿Cómo estamos Valen? Bien, 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 ¿Cómo están ustedes? Vamos a hablar de todo hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar, podemos hablar sobre la luna que vamos a tener el 29 Podemos hablar sobre la temporada de eclipses, mucho, mucho para hablar Y si es conveniente el 29 comer los ñoquis y ver la luna, no sé, eso puede influir negativamente Una cita romántica muy tierna, me parece Augusto, ¿Cómo estamos? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo le va usted? Bienveniti Yo muy bien, muy bien, disfrutando con calor Sí Mucha gente, mucho calor, mucha energía Mucha energía Así que le vamos a pedir a producción que suba ahí un poquitito del aire acondicionado también Estaría bueno No mucho, porque uno le sube al aire acondicionado y se corta internet Sí, sí, hay que tener cuidado Prende la luz del baño y se enciende la licuadora en la cocina Está como la instalación media precaria Es un fino equilibrio Sí, es muy fino Señor Sebastián Atahualpa, Chacante ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches Buenos días, ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hermoso Hermoso, sí, qué sé yo Sin entrar en detalle, como me dicen a mí, ¿Cómo está, Fido? Bien, sin entrar en detalle Bien Si no vamos a poner en lo fino Si quiere que le diga la verdad, bueno, ya ganó Red Bull Ya, Bertappen ya es campeón del mundo Ya está, la copa de constructores ya la tiene ¿Para qué vamos a ver la Fórmula 1? ¿De ahora en más? Que es lo único que nos mantiene vivos, en realidad Le preguntan a Seba y a mí, ¿Por qué viven y por la Fórmula 1? Hoy fue el gran premio de Japón, ¿verdad? Sí, sí, sí Fue a la madrugada, estábamos a las 3 de la mañana casualmente, a las 2 A las 2 comenzó Y bueno, sin grandes sorpresas, digamos, el mejor auto gana Como el Escaléctric Sí, sí, sí Uno tenía la esperanza de que suceda algo Y no sucedió No pasó nada Che, tengo un Escaléctric ahí, si pinta ponerlo Ah, hay Escaléctric Sí, escaléctric Bueno, ya lo vamos a mostrar Tiene muchas cosas vintage, a gusto Está bueno Podríamos ir a la casa un día y le vendemos todo Que ahora que está tan caro lo vintage Podemos hacer una moneda ahí A gusto, ¿nos podemos comunicar? ¿Se pueden comunicar con nosotros? ¿Cómo? Sí, queridos Tenemos Instagram, arroba, base para móvil Y ahí van a poder ver todos nuestros shorts Nuestros reels, perdón, en YouTube también Base para móvil, cajón de gato Vamos a ver todos los shorts por ahí Y si no, bueno, desde YouTube Darle la campanita, suscribirse Así están al tanto de nuestras publicaciones Y si se bancan Sí, bueno, si se bancan las dos horas de transmisión en YouTube O, bueno, en Twitch Que vendría a ser ahora Sí, la gente ya no soporta, ¿vale? ¿No? Les cuesta hasta ver una película, ¿no? Que dura dos horas Y hay mucho Hay mucha tecnología Hay mucho video corto Hay mucha información rápida ya Y también hay desinformación, ¿no? Por el hecho de que es ya no más Así no más rápido Y la gente pierde la concentración ¿Qué es eso? ¿Ansiedad? También Se puede decir que es como una ansiedad que surgió Con el tema este de la pandemia Tanto exceso de información Tanta contaminación de lo que estamos consumiendo Porque, imagínense Sus abuelos antes no veían historias Estaban en su casa haciendo sus cosas Eso hablábamos con la luz recién No sabían qué hacer O sea, cuatro años atrás En cambio ahora uno está en su casa Perdiendo el tiempo Mirando qué está haciendo el otro por ahí Qué está haciendo fulano Qué está haciendo las superestrellas Sí Parte de lo que vamos consumiendo También nos va construyendo estructuras En la cabeza Yo, por ejemplo, a las tres de la mañana Estaba viendo qué estaba haciendo Maluma Por ejemplo Tenía curiosidad Claro ¿Qué comió hoy Thalía? ¿Qué están haciendo las cargadas? Pero no solamente Maluma El problema es que también podemos saber El vecino también Que estuvo comiendo a las tres de la mañana Porque tiene la misma posibilidad Que Maluma, ¿me entiendes? Claro De golpe Bueno, ya sabés todo lo que pasó en la cuadra Estamos todos Todo lo que pasó en el boliche En ese nivel Claro Aunque no hayas ido Y a propósito Descubrí algo en mi teléfono Nuevo Ajá El teléfono nuevo no El teléfono tiene 30 años ya Porque no lo estamos pudiendo cambiar Yo ya les conté la otra vez Pero una función nueva del teléfono Que se llama Canales Canales Sí Entonces En el WhatsApp Ahora se actualiza WhatsApp ¿No es cierto? Cuando se les actualice Va a aparecer una función nueva Que se llama Canales Y en esos canales Vas a poder ver Como decía Valentina Por ejemplo En tiempo real Lo que postea Verstappen en su caso La chicholina en el suyo Y Ludovica Skirrut En el caso De Valentina Entonces Sí Y va a poder ver Lo que postea Marcel Marzó Por ejemplo Por supuesto Luciana Allá En vivo El chaqueño para vecino Cazamarca S Que está full De eso Así que Nos vamos a poder enterar De la vida Del vecino Y también De la de Maluma Y la de Talía Por ejemplo Que quizá puede ser tu vecino También ¿No? Depender No creo que Talía Viva acá en el barrio Porque hay muchos pozos En la entrada Sí Capaz que es la única forma De que lo pavimenten También Sí Yo ya vengo insistiendo Con el tema de los pozos Pero bueno Bueno Valen Entonces Eso Que el poco tiempo de la gente La ansiedad Te lleva A lo mejor A mí me resulta plomo Ponerme a ver una película Me cuesta arrancar con eso Hasta que No arranca La veo Me atrapa Que también eso Es complicado Que te atrape una película Te atrape algo Por ejemplo Ahora estoy atrapado En las momias De incas Las momias Aztecas Aztecas De Magusán ¿Qué es verdadero? ¿Es falso eso? ¿Viste algo? No, no vi nada Pero tengo mucho Para aportar Sobre el tema De las redes sociales Y el consumo Bien, genial Vamos con eso Entonces Yo realizo limpiezas energéticas Y muchas veces Me pasa de esto De los bloqueos ¿No? Bloqueos mentales Bien Situaciones que vos decís ¿Por qué estás pensando De esa manera Tan negativa Tan chocante Con vos misma Me pasa todo el tiempo Hacéndote la contra Autoengañándote Mintiéndote Tirándote abajo Sí Me está leyendo la mente Me está leyendo la mente Chicos ¿Hay un botón Para bloquear mi mente? Sí Exacto Sí ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? El exceso de consumo De información Y comparación ¿No? Porque no es tan solo Que lo veo Y bueno No me importa A muchas personas Les reafecta Lo que hace el otro El éxito del otro El avance del otro Y esto que me decías Del envidiómetro Catucheño Olvídate Va marcando Bueno Es parte de ser seres humanos Tener emociones buenas Y emociones malas ¿No? Sí, claro La sabiduría de esto Está en saber interpretar Cuando yo estoy envidiando Cuando yo me estoy comparando Cuando yo me estoy tirando abajo Exacto O sea Ponernos en ese mood De realmente ser sinceros Con nosotros Y decir No, esto que estoy consumiendo Me hace mal Y lo tengo que dejar Claro, pará No seamos masoquistas Loco Claro Pará de sufrir Así Seguimos viendo Todo lo que Tal cual Quizás estamos muy Disculpe Pero está bien Una cosa es la voluntad De uno mismo Cuando dice Bueno, sí Uno se da cuenta Y llega ese punto Donde bueno Decís, está bien Esto me está afectando Y hay otra parte Donde nadie lo ve ¿No? O sea Porque la publicidad Llega a lo mismo Y está hecho para eso Digamos El producto Que tenemos en la mano Tiene un solo Un propósito Que es Hacerte adicto Sí Es que sí Es que sí A lo que vos quieras Porque podés elegir Que se yo No sé Ver Barriletes O aviones O Ver otras cosas ¿No? Tal cual Claro Y que Alternativas ¿No? Claro Diversidades Entonces Pero uno parece Que siempre Vuelve al mismo Es que Está en uno Pero O sea La cantidad de gente Que se le bloquean Los chakras Por estar pensando Comparándose Frustrándose Con la vida De los otros Es increíble O sea Hay una carta Inclusive En un mazo De cartas Que tengo yo Que es El oráculo De las hadas Que habla sobre Cuidado con la dieta Dice así Cada vez que sale Esa carta Todos hacen así Como Ay no Se me cortó el asado Se me cortó la hamburguesa Y no No pasa tan solo Por cómo te estás alimentando Sino por Qué estás consumiendo En general O sea Qué estás viendo Qué están viendo tus ojos Qué consumís en la tele Qué consumís en las redes Qué consumís en YouTube Qué escuchás Con quién Con quién estás hablando Cuáles son los temas Que surgen en tu círculo social O sea ¿De qué está compuesto tu ambiente? No te pegás de eso Porque es difícil Pero aparte Una cosa Que me está haciendo ver Es que Realmente Cala muy profundo Porque vos que me digas Una cosa así A nosotros No es que nos O sea Nos toca un poco Uno puede discernir Y apagar el teléfono ¿No? Sí Lo que vos me estás diciendo Es que hay como un No puedo apagarlo ¿No? O sea Y llego hasta el extremo Hay mucha gente que desarrolló Esta adicción A Justamente Ya el solo hecho De frustrarse Y tener un estado Emocional Que se repite Termina volviéndose Adictivo A nuestro sistema nervioso Ese estado Casi como si fuera una droga Claro Y por eso es que No es difícil dejar Y aparte también La presión social ¿Cómo vas a estar Sin redes sociales En el siglo XXI? O sea Te perdes de todo No ves nada No sos nadie No existís Básicamente Está hablando eso Y yo ya estoy somatizando No puedo dejar el teléfono No, yo incluso Está transpirando Yo sé una cosa Yo también No apto para hipocondriacos Como nosotros Que lo dicen todo Y uno se siente Totalmente reflejado Tal cual Augusto ¿Cómo se hace? Por ejemplo Para despegarse De las redes sociales No sé Y no sé Yo no soy la persona Más indicada Para hablar Porque en diciembre Ponele Me cerraron Instagram Facebook Youtube Subió Subió un sorteo Y así Terminó mi cabeza Me recostó Honestamente Fue ¿Ah? Un vuelo de bautismo No, era un sorteo Un vuelo de bautismo Sí Nosotros En Afganistán Es No sé Arrojar De poder llegar Hasta un edificio Claro Exactamente Así que Así que bueno Me costó un montón Tipo Volver a empezar Y darte cuenta Que uno en realidad Está muy metido Dentro de eso Y la vida de uno Más que todo Quizás con esta edad También Claro Quizás la gente No sé Más grande No le llega tanto Pero nosotros Crecimos en esto Claro Nosotros estamos Y claro Y son como Digamos Problemas como Modernos Sería ¿No? O sea No es para matarlos A ustedes No, no Para nada A su edad Yo ya tenía Tres pibes Claro Dos reconocidos Y uno Van cambiando Los tiempos No había tele Por lo que vemos Sí Exacto Entonces bueno Yo lo que veo Que hoy Uno vale Tantos seguidores Tiene Ah bueno Sí Hay una parte Hay también Una cuestión Con Instagram Instagram es como La vidriera Yo muestro ahí Lo mejor de mí Y las penas Y toda la tristeza Lo malo Me lo guardo Me está hablando a mí No Salgo en la foto Salgo en la foto Así son Todo sonriente Así soy un Depresivo absoluto Que está viendo No sé Viendo que ver En la tele Me quedo dormido Con el control remoto En la mano O sea Mientras cam Soy una especie Así de De cosas Sí Sí No a partir De lo que nos está diciendo Valentina Bueno Esto está hecho Para que también Uno Se replantee Un montón de cosas Y diga Ah ese soy yo Claro ¿Cómo zafo de esto? ¿Cómo zafo yo? ¿Cuáles son los consejos Que le da a la gente Como para Bueno Empecemos Tratar este Claro Lo empecemos a ver Por lo menos Claro Miren A mí me gusta mucho Hablar sobre Sistema de creencias Que no es un término mío No sé la verdad Quien habrá sido El que inventó Esta palabra Pero el sistema De creencias Habla de que Los pensamientos Que nos forman Nuestras Serían principios Y valores Como fundamentales Nuestros Sí De ellos Va a depender Toda nuestra vida Entonces Si nosotros Tenemos un sistema De creencias Con un montón De ideas Súper negativas De nosotras Justamente Por lo que consumimos No podemos pretender Florecer Si estamos En medio De la arena A las piedras Y demás Entonces Generar este contexto Y tomar conciencia De que mi sistema De creencias Está siendo súper negativo Y malo conmigo Es la clave Como para empezar A realmente Hacer un cambio Pero un cambio Desde las bases Está bien Buenísimo Y por eso se llaman Bloqueos mentales Como que son justamente Es el chakra de acá No pienses que vas a vivir Como en Miami En Catamarca Claro Tal cual Y bueno Hay que adaptarse al contexto Pero yo creo que Lo importante es revisar Cómo yo me autodifino Cómo yo me Cómo yo me considero Cuáles son las palabras Que yo utilizo Cuando yo me refiero A mí mismo O sea Si vos me preguntas a mí Ay Vale ¿Qué opinás vos de vos? Yo no voy a decir Ay yo soy la peor O soy una tonta O soy una estúpida Jamás Yo siempre voy a decir No que yo soy rebuena Que yo soy súper talentosa Generalmente sí Pero por ahí Uno se tira abajo Claro Y así vas construyendo Tu realidad Para abajo Sí, sí, sí En cambio Si te tiras flores Es como los bitcoins Tal cual Siempre cuando uno entra A comprar alguna moneda Al otro día cae O sea Preguntale Preguntale a varios ¿No? Pero bueno Saludo para Miraflores También que nos están bien Sí, una pregunta Ahí Así que bueno Ese es el tema Sí That's a question Con respecto Vale a lo que dijiste Del oráculo Digamos ¿Cuál es la La relevancia Digamos Como la conocemos hoy Como llegamos a la práctica Con un oráculo Digamos Hoy te explico Porque acá creo que hay una confusión Oráculo Es un mazo de cartas Ajá Que en esas cartas Ya trae un mensaje Entonces sería Cartomancia O tarot Justamente lo que me estás preguntando Horóscopo Es lo que se hace Y es un análisis Astrológico Del momento En el que vos querés analizar ¿No? Por eso se llama horóscopo Como es ahora En este preciso instante Como están los planetas Y vos más o menos Vas viendo la energía Hay planetas que te dicen No, no inviertas O si me tele O no, no tengas Esa conversación importante ahora O hay otros que te dicen Es muy probable Que estés llorando estos días O que estés sensible por algo Es muy probable también Que te salgan deudas Problemas legales Que se te atracen trámites O sea Todo eso lo podemos ir viendo Con astrología Eso que no postee nada Yo, ¿no? De lo que me pasa en la vida Pero creo que es lo que le pasa A la mayoría de la gente ¿No? Sí Llora Yo lloro mucho También me cuestiona Un montón de cosas Y bueno Ahora va a empezar La temporada de eclipses Que me parece El momento clave Decir temporada de eclipses Es como decir Época de parciales Básicamente O sea Todo lo que aprendiste Hay que rendirlo ahí En estos meses Sí Lo vas a poner a prueba Pero sí o sí O sea La vida te va a ir presentando Situaciones Que vos vas a decir ¿Qué hago? Estoy medio como En la espada Y la pared Sin el limbo Entre mis emociones Hay mucho dolor en el medio Porque justamente Y cosas de vidas pasadas Re sale a flote En ese tiempo O sea Es un tiempo clave Para empezar a ser Ese buen ancestro Que queremos que tengan Nuestros nietos Porque si no Como decía Claro Como decía Laurita La vez pasada Uno a veces pone Pone el nombre De tu abuelo Y lamentablemente Le terminas condicionando Que viva los mismos Problemas que vivió tu abuelo Siempre sentí eso Este Augusto Su abuelo era Augusto No, Carlos ¿Y por qué siente eso? No, no Porque Tengo esta teoría Es medio descabellada Pero bueno Sí, sí Hablamos Yo siempre Ponele Si no sé Uno tiene un hijo Una hija Y le pone como Un nombre O sea Capaz que no va por el tema Pero ponle que si le pones Un nombre común Dentro de Catamarca Es como De alguna forma Siento que condiciona eso Para que Por ejemplo No sé Si se llama No quiero crachar a nadie No sé Agustín Agustín No, Ariel no es un nombre Tan común Sí, pero no tanto Una sirenita Un jabón en polvo Una sirenita Si yo a mi hijo Le pongo el nombre Agustín Por ejemplo Es como que Hay muchos Agustines ¿Me entendés? Entonces De alguna forma Este Agustín Tiene Es como una carrera Por ser Ese Agustín Que lo define en otras cosas Digamos Que trasciende Más allá del nombre Y por ahí Si le pones un nombre Que la gente te conozca Por el nombre Que vos tenés Te quita como un peso encima O sea Como un nombre Como No sé Más Exótico Un ejemplo ¿Cuántas personas Se llaman Su abuelo se llama Juan Su padre se llama Juan Y ellos se llaman Juan Yo Carlos, Carlos, Carlos En Catamarca Sí, yo también Lo vi un montón O sea ¿Y qué significa? Que hay algún patroncito Que había que chequear Hay alguna lealtad Que se está repitiendo Entre vos, tu papá Y tu abuelo La temporada de Libra Que empezó ayer Y esta luna en Libra Viene a mostrarnos Viene a mostrarnos justamente Eso que ya no está Equilibrado Eso que Quirón en Aries Que es la herida Y Aries Que es un signo tan impulsivo Que ya quiere Todo Todo Y es regido por Marte O sea, te de imaginar Planeta de la guerra Del conflicto Tauro le da valor a lo material El principio de año Que el 2023 Uno de esos problemas Por acá dice que El chat GPT El posta Digamos Dice que el amor Es un sentimiento complejo Que puede manifestarse De diversas formas En general se trata De un profundo afecto Y conexión emocional Hacia otra persona Puede ser romántico Fraternal Platónico Incluso amor Hacia cosas Actividades O mascotas El amor A menudo Involucra Cuidado Preocupación Empatía Y un deseo De bienestar Y felicidad Para la persona amada Es un tema Amplio Y subjetivo Que ha sido Explorado En la literatura La filosofía Y la psicología Durante siglos El amor Pero Que es lo que escribe El chat GPT Pero la verdad Es que es una Es algo Un sim Un vacío Yo lo escucho Y me dice Me quiere llenar Pero no me termina De llenar Claro El ascendente En acuario Siempre Es así Buscándole Siempre buscándole La vuelta No, no, no Disculpe Pero En un punto Amar Viene de A morir O sea Que las cosas Que haces Por amor Son A morir A full Sin el quererse uno Tal cual Y vos Y vos no podes Amar a nadie Si no te amas Primero A vos Bueno Lamentablemente Venus en Leo Actual No quiere Que hagas eso O sea Venus en Leo Está mala Está mala La posición Está brava Esa posición No te deja pasar Una Urgente ¿Por qué? Porque Venus Retrograda Cada 19 meses No tuvo mejor idea Venus Que retrograda En Leo Sus 40 días Ahí Este tiempo Este año Y venimos De una Venus Que hizo mucho quilombo Por eso les decía Que Venus Tiene como un Como mi señora Protagonismo Interesante Eso que es Creo que es De Acuario ¿Cómo no vas a saber De qué signo es tu mujer? No sé No me acuerdo A la hoguera Tengo ese problema No me acuerdo De las fechas Ni Los años De cumpleaños De mis hijas Los nombres No No puedo Tengo otras habilidades Que otro día Les contaré Pero Esto de las fechas Me pasa con amigos Me pasa Con mi propia Familia Este Y no sé Que Como solucionarlo Gracias a Dios Con el Keep El Google Keep Tengo todo anotado ahí Bueno Que me salte una alarma Y me dice Es el cumpleaños De la nena O de tal otra persona Hoy es mi cumpleaños ¿En serio? Epa ¿En serio? Gracias Un cumpleaños Es un feliz cumpleaños No No es Es un cumpleaños No Es mentira Es mentira Pero era para Hacer te azotar No Pero bueno Era para hacerlo sentir mal Sí Son cosas que te hacen Sentir mal O están los salames Que te dicen No, yo no quiero hacer nada Para mi cumpleaños Y lo primero que te mandan Es Che, no me saludaste Para mi cumpleaños Bueno No querías hacer nada Si no querías hacer nada Son contradicciones De uno ¿Viste? En un momento Donde yo No le decía a nadie Cuando era mi cumpleaños Y el que caía Caía ¿Cierto? Bueno Pero no es ser mala persona No acordarse del cumpleaños No Por favor No te acordaste De mi cumpleaños Yo no me acuerdo De ningún cumpleaños Si no me Yo tampoco Si no fuera por el amigo Facebook Ahora el Facebook soluciona todo No, ni siquiera E Instagram Si no lo subiste en Instagram A las historias No sabés Si es el cumpleaños de alguien Claro Porque no sé También hay gente que no usa Facebook Claro Y hablando del tema De la ansiedad Y viendo Porque me gusta a mi por ahí Experimentar y ver cosas ¿No es cierto? Puse yo Una vez en Facebook Gracias a todos los que se preocuparon Y se tomaron un minuto Para saludarme En este día tan especial Y bueno Unas cuantas Unos cuantos renglones Y en el último Puse Gracias por todo Pero no es mi cumpleaños hoy ¿No es cierto? Y fue un boom No, no Como 50 millones Feliz cumpleaños Fido Feliz cumpleaños Fido Feliz cumpleaños Fido Ninguno leyó nada La gente no puede leer Ni tres renglones seguidos O sea O no quiere leer Lo a usted O no quiere leerme a mi Pero bueno En ese caso La gente se queda con lo inmediato De lo que ve ahí Y me pasa En la superficie A mi me pasa mucho Yo todos los días Trato de publicar Que está pasando en el cielo Para que está la energía hoy Y siento que si no hago un video Y obviamente por ahí No quiero hacer video Porque estoy toda sucia Así modo esperancita Sí, sí, sí Y no tengo ganas de mostrarme Claro No tengo ganas de mostrarme Y sí Siento que no lo leen Siento que el texto Qué angustia Yo te voy a decir la aposta Todo el mundo te está viendo Todo el mundo te está Es el público catamarqueño Va a conseguirle a la luz conmigo Que me está mirando atentamente A ver qué va a decir Vamos a hablar también De esto Qué va a decir el viejo choc Este Este Es así Todo el mundo te está viendo El público catamarqueño Y me hago cargo De lo que voy a decir Es un público boyeurista O sea Todo el mundo sabe de todo Pero nadie sabe Pero nadie Volviendo al tema de las redes Y al conflicto ese que hay Vos tenés 8000 reproducciones ¿No es cierto? Pero un solo Me gusta Un solo corazoncito Un solo corazoncito Entonces nos angustiamos Por eso Porque Pero todo el mundo Te está viendo Todo el mundo Y más en una sociedad Como esta Que todo el mundo Que quiero ver Pero que no me vean Que veo Claro Y que todo el mundo Sabe más del vecino Que de uno mismo De lo que pasa acá En este momento Entonces Este Un poco Hay que Sacarle la lupa A eso Sacarle el ojo A eso Porque viviríamos Angustiados Todo el tiempo Porque no le gustó Este Ahora si digo Si volviendo a lo de A lo de Valen Vos publicas Una cosa Este Un escándalo Por ejemplo Si No saben lo que me pasó Punto 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 Nada más 7000 personas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contá Contá ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Es Ustedes hay un Es una sociedad Puteril Puteril Elion Musk Necesito Supuestamente Cuando X Ahora ¿Cómo se llamaba? Twitter Antes Tenía Alrededor de unos 3000 comentarios Enéfobos Al día Claro Y desde que está Elion Musk Es el triple Claro Pero cuesta Tres veces más La compañía Así que Claro En algún momento Esto es un negocio Y es lo que mueve Al mundo Y al planeta Porque no hay Programa de televisión Que uno enganche En la tele De televisión nacional Que no estén hablando Como decía Valen De alguna desgracia Claro De algún caso Tremendamente turbio O enroscado Entonces Es como que la gente Tiene que estar viendo Y consumiendo Todo Y llenándose De esa Y cuando usted Lo ve a la persona Que se golpea Y le produce gracia Es porque Se sale de la persona O sea La está trotando Como un objeto Es algo que no No tiene relación Si fuera tu hijo Capaz que vos salís Claro Tranquilamente A auxiliarlo Claro que si Pero si te produce Gracia Que es lo que Vemos constantemente En todas las redes Si Es porque Cada vez Nos sentimos Menos parte De esa parte Claro ¿Entiendes? O sea una despersonalización Volvemos a hablar De esta cosa De que cada vez Nos estamos despersonalizando ¿No? Si ¿Y qué pasó Augusto Con la empatía? Claro La famosa empatía Que se hablaba En la pandemia Que vamos a empatizar Entre todos Y vamos a salir Y yo me representaba En mi mente Una puerta chiquitita Y todo el mundo Queriendo salir Por esa puerta Y pegándose codazos Donde sea Y yo salgo primero De acá O sea pasó Todo lo contrario ¿No? En la pandemia ¿Qué sucedió ahí En el cosmos? En ese momento ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Saben qué pasó En el 2020? ¿Cuál fue el planeta Que despayamó todo? ¿Podemos adivinar? Adivinen Adivinen A ver Yo creo que Marte No No Nada que ver A ver Estamos hablando De algo que afectó A todo el mundo Así que un planeta Personal como Marte Claro No es Júpiter Cerca Cerca Saturno Sí Bien Es acreedor Muy bien Saturno Se acaba de ganar Un viaje De Ripio De Bernardi Gracias a la gente De Bernardi Que nos acompaña Se ganó un viaje De Ripio De Corralón De Bernardi Así que bueno ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Acuario Estábamos hablando De Acuario 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 es un signo Que habla mucho De la colectividad Cuando ustedes me dicen Acuario A mí se me viene a la cabeza Todo esto de Colectivo feminista Colectivo LGBT Diversidad Sociedad Manifestaciones sociales Derechos humanos Saludos para todos los parientes Qué rico Cuando se juntan Bueno Acuario más allá de eso Derechos humanos Y esto de la igualdad De todos somos iguales Y todos Sí Todos parecidos Sí Todos cortados con el mismo cuchillo Sí ¿Qué pasa? También es innovación También es tecnología También es algo nuevo Es algo que no probamos nunca Es crisis Un Saturno en Acuario Vino a enseñarnos A todos Saturno justamente busca Que maduremos En alguna área Esto de la colectividad Nosotros nos creíamos Súper independientes Solitarios La sociedad estaba muy en una Como de El touch and go El rápido hasta acá nomás No me involucro demasiado No me importan tus emociones Como que todo estaba muy seco Muy frío Y la pandemia nos ablandó Y ahí surgieron palabras Como la empatía Responsabilidad afectiva Que no las vimos Nunca Vínculos sexo Afectivos Y un montón De términos Y cosas que construyeron Pero justamente Vino a enseñarnos eso Saturno en Acuario Vino a mostrarnos Más que todo A nivel colectivo A nivel mundial Que si estamos solos No somos nadie Y que necesitamos Del otro En definitiva Para Para seguir viviendo Para funcionar Porque somos seres sociales Justamente Claro Entonces Saturno en Acuario Con pandemia Y demás Vino a enseñarnos Eso Clarito Y ahora Otra posición De un planeta pesado Que va a ingresar En enero Que ya tuvo una probadita Así Hizo unos grados Hizo hasta el grado 1 Y retrogrado Y volvió a su signo anterior Fue Plutón Que nos trajo Plutón Inteligencia artificial Que nos trajo Plutón La última vez Que estuvo en Acuario La revolución francesa Los derechos humanos Las organizaciones internacionales Y acá hago un punto Los extraterrestres Los extraterrestres También son muy Acuario Me vas a decir que no Porque estoy como Percibiendo algo De que En cualquier momento Viene un extraterrestre Acá Cajón de gato No, no Estoy viendo Yo estoy percibiendo Que la 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 noticia La información Todo eso Está apuntando Como me voy a recordar Antes de la pandemia Como que había un ruido De algo Que después apareció Los robots Humanos Es más Yo había leído hace poco Un artículo Que en el 2040 Íbamos a poder contraer Matrimonio con un robot ¿What? O sea Se imaginan Poder casarse con alguien Y programarlo así A tus gustos Y antojo Me parece como Súper polémico Hay un episodio Black Mirror Que me parece que O varios ¿Cómo es eso? Black Mirror Sí, sí La serie de Netflix ¿Cómo funciona? Hay una Que es una pareja Que el chabón Se muere Y agarran La conciencia Del chabón Y la ponen Como en un Doble O sea Exactamente igual Físicamente Ah, sí Sí, es verdad Con el chabón Es súper turbia Sí, con lo que ponen La mayoría De los episodios De Black Mirror Son complicados ¿Qué pasa? ¿Dónde me loco? Yo no lo vi al episodio Hay que verlo Es algo que podemos recomendar Pero bueno Era básicamente Le ponen la conciencia A un doble Es como que Le roban Digamos Justamente La psiquis De la persona En la serie Y tienen todos los datos Saben lo que Le da miedo Lo que le gusta Entonces le va Haciendo una simulación Y le va poniendo Sus mayores miedos Obviamente Totalmente exagerado Y distorsionado Si tenés miedo A las arañas Te va a poner Una araña gigante Así que te persigue Por toda tu casa O cosas así Entonces Pone de manifiesto Tus cosas Tus sentimientos Está bueno porque Te da conciencia Sobre lo que es tu mente Sobre la psiqui Sobre lo que vos tenés Adentro en tu cabeza Que a veces Hasta lo tenés Super negado Claro Las terapias Como astrología Vamos hacia Hacia eso Hacia esos miedos Hacia esas cosas Claro Hacer más liviano El viaje Tal cual Por qué sufrir Por qué seguir fijado A cosas que nos hacen mal Y todo creo yo Pasa por un enfoque Una visualización De verse uno De afuera Y en un momento Le llega a hacer Un clic La cabeza Donde dice En el caso mío Me represento Con una mochila Muy pesada Entonces Tengo que ver Que hay en esa mochila Y sacar Cosas que no uso O que ya deje de usar Tal cual Me pasa en mi mochila Ahí Presencial ¿No es cierto? Y en mi mochila virtual Lo mismo O sea la tengo llena De cosas que ya no Necesito Y no usamos Valen Te invito a compartir Un ratito Ahora Y le invitamos A nuestra próxima Invitada Con la cual vamos a hablar De teatro Y vamos a seguir Con Valen acá Y vamos a mezclar El teatro Con la astrología Vamos a hacer todo Y lo vamos a tomar A Lucho también Y se va a armar Se va a armar Se va a armar El tole tole Exactamente Muy bien Así que vamos a compartir Un lindo momento musical Aquí en Cajón de Gato Rú ¿Se acuerdan de Rú? Desapareció No vino más No sé Se ofendió con nosotros Eso que nos bañamos Todos ese día Pero no volvió No le gustaba el Sando Y si tú no vuelves ¿Qué pasa? Si tú no vuelves Vamos a ver Qué dice Rú En Cajón de Gato Si tú no vuelves Es una canción De Miguel Bosé Que la interpretó Hermoso Mejor que Miguel Bosé Qué hermoso Vamos Rú Si tú no vuelves Se secarán Se secarán todos los mares Y esperaré Sin ti Tapeado al fondo De algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad Se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro Espíando horizontes Si tú no vuelves Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé Y escucharé Y escucharé por sí Algún latido le quedó a esta tierra Que era tan serena Cuando me querías Había un perfume fresco Que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande No tenía fin No tenía fin Y cada noche Vendrá una estrecha Hacerme compañía Que te cuente Lo que soy Y sepas lo que hay Dime amor 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 Estoy aquí No ves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No sé lo que haré Si tú no vuelves No habrá esperanza Ni habrá nada Caminaré Sin ti Con mi tristeza Bebiendo lluvia Que era tan serena Cuando me querías Había un perfume fresco Que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande No tenía fin No Y cada noche Vendrá una estrecha Hacerme compañía Que te cuente Que te cuente Lo que soy Y sepas lo que hay Dime amor 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 Estoy aquí No ves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No sé lo que haré No, no sé No, no sé No, no sé No, no sé Que bueno Rubin Chausti en Cajón de Gato cantando esa canción Miguel Bosé también me encanta Miguel Bosé es un crack A mí me gusta muchísimo Sí me critican cuando pongo Miguel Bosé en casa Pero me gusta mucho Es la música que uno escucha Cuando nadie lo ve ¿Cómo vas a escuchar? Sí escucho Miguel Bosé Escucho, no bandana no tanto Pero me copo Mambrú, me copo mucho con Mambrú Bueno La recibimos a nuestra Muy bien Nueva Un aplauso Invitada La Lu ¿Puedes volver a repetir todo lo que dijiste al principio? Sí, una niña encantadora Bien pegada al mic Ahí está, le estamos enseñando Lo que es esto de streaming Que tienen que estar todos pegados al mic Bueno, la Lu Una chipita Una nenita Que yo conocí Que iba y se sentaba ahí Adelante mío Mientras yo hacía un programa Hace 33 años atrás No hagamos números No, por favor Porque fue hace muchísimo Y bueno Ella iba con sus amiguitas Ahí se sentaba Veía Toda la familia de la Lu Vinculada a los medios de comunicación ¿No es cierto? Ricardo Jerez El Humberto Jerez El Carrusel El Carrusel del Recuerdo Ahí está Un beso gran Pero lindas canciones Eso, ese era el eslogan ¿No? El eslogan El remate Y bueno Un tipo Un gran saludo Un gran saludo Un beso grande Un gran saludo Que la semana que viene Cumple 80 años Mi papá El gringo Jerez Así que estamos de festejos Está impecable ¿No? Impecable Ahí lo viene el poncho Con toda la familia El gringuito Sacándose fotos Todo el chido Un rockstar Totalmente una emergencia Cuando llega ya Lo hacen Sí, sí A los escenarios Sí, sí Aparte su voz Tan particular Que es una voz Una voz de Catamarca Como digo yo Exactamente Fue la de Don Luis Aiza La Anita Martinena Todas voces Que uno escuchaba En la radio Terminan volviéndose Parte de la identidad De cada uno Música ¿No es cierto? Pero no tan solo De cada uno Sino de la sociedad De la sociedad Es la voz del pueblo Tal cual Se termina volviendo así ¿Y qué pasó con la radio? Eso que hablábamos Lu Que no se estaría Mi vida pasaba Por la radio He festejado Navidaño Nuevos cumpleaños Lo he visto A Pablito Ruiz En la radio Claro A Luis Miguel A Luis Todo el radio nacional Y cuando cantaba Pablito Ruiz Cantaba Alberto Y le tocaba Y le tocaba Y le tocaba a los medios Porque no sabía Si no le salía La voz nazada Lo que le pasaba A la radio Le pegaba a uno No salía Pablito Ruiz Por la radio Pero bueno Cosas que Que fueron Este No sé si desapareciendo Pero quedando Pero quedando de lado Reemplazada por otras Pero es como que Es todo cíclico Es como que Vuelve todo en un punto Y lo veo En muchas cosas Vinculadas a lo musical A los Por ejemplo El sonido En la música Veo todos los pibes Jovencitos Comprando equipos Valvulares Exacto Que ya habían desaparecido Los vuelven a comprar Porque ese sonido Era mejor Los vinilos Están reviviendo Los vinilos Ahí estamos Para los que no sepan Lo que es un vinilo Este es un vinilo De mi amigo Rod Stewart Alguna vez le voy a contar La historia Cuando esté Con Rod Stewart Si, si Ya se la voy a contar Así que bueno Cosas que Que pasan Que suceden Que van quedando Postergadas Que van quedando Y lo cíclico Lo que todo vuelve Y Lu Una persona Vinculada Desde siempre Al arte Desde chiquita Pispireta Ella Con esos rulitos Por todos lados Hermosa Desde andar en bicicleta En un video De las brujas del valle Hasta estar haciendo Una obra Dentro de una casa En Villacuba Una chica inquieta Y a mi me gusta La gente inquieta Arianna A ver A ver A ver A ver Arianna grande Arianna y encima No se te dice cuenta Fido Laurita Ella Las dos coloradas Las dos de Aries Viste eso que te decía yo De rojo El color rojo Y Aries Como el toro Que va hacia ese color El clásico Signos de fuego Que no se porque Pero tienen algo Con el rojo Los Aries O sea Es como que Les tira el rojo El colorado El vestirse de rojo Es como que el rojo Los identifica en ciertos puntos O les da poder quizás ¿No? Rojo pasión ¿Quién más pasional Que un Arianna? Inquieta 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 Un alma inquieta Porque siempre Desde muy chiquita Bueno Se la veía allá Y yo le digo Como una chispita ¿No? Esas personas que uno ve Y como que Que destacan en algo Totalmente Y le vivó su vida ¿En qué? En ser actriz Porque yo también Me sabía los escenarios Ahora que me está diciendo Yo el otro día Estaba viendo Cinear Y la vi Por supuesto Y me tuve que acercar Al televisor Para ver si era Era vos Era vos Desgraciada Y en Fiambalá Mirá donde nos encontramos ¿Qué hacías adentro De la televisión En Fiambalá? Contame Bueno Fue así Fue una productora Se encarga de convocarme Una productora De Martín Jauregui ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí Un chabón Que estaba con Aiza En un programa Que hacía de todas las provincias Exacto Bueno Él es realizador Y me convocaron Para buscar el casting De los actores Y actrices Que van a participar De esta película Que venían a filmar En Fiambalá Bien Bellísima Y bueno Ahí estuve Sí, sí Una oportunidad bárbara Y en un momento Faltaba un personaje Y me veían a mí Y bueno Pero yo sé La que está haciendo el casting ¿Cómo vamos a quedar? No, tenés que ser vos Así que quedé en el rol De peluquera Moviéndole los pelos A Emilia Tías Y salió una escena Súper graciosa Y muy divertida Qué linda Así que bueno Esas son algunas De las cosas Que me da mi profesión Y cuando salió Y cuando salió el personaje Cambié de canal Ya no estaba mala Y es que bueno Digo para qué No, es ella Pero había un montón En Emilia Tías no me interesaba La verdad que te lo quiero decir así Una capa Una capa Pegamos Qué buena onda A la luz Y lo bueno también Y bueno Y bueno Lo que pasa es que es una cuestión de educación El que tiene por ahí La habilidad de cantar Y no está educado Puede desafinar un poquito Hasta que Va arrancando Exactamente Creo que todos en cierto grado Somos como piedras Que si nos empezamos a tallar Y pulirnos Y presionarnos Nos volvemos diamantes Yo también lo creo De hecho estoy haciendo una obra Que se llama Hamlet Que he convocado A cuatro personas Que llamé a un casting Se presentaron 25 personas Y quedaron cuatro personas Que entre los cuatro Solamente uno había hecho teatro Los otros tres no Bien Y Seba te puede contar Sí, sí Yo quería intervenir Queriendo en él Porque sinceramente Yo le decía la otra vez Que a mí el teatro No es que tanto Me llamaba la atención Porque había esta cosa De que el actor Era como que Representaba Claro, viste Y vos te ibas más En lo que representaba Que la historia misma Que contaba el actor Claro El histrionismo De ese boque Exactamente Con esta gesticularidad Sí, sí En demasía Que tiene Sí, sí Bueno Cuando fui a ver la obra Hamlet ¿No? Más allá Que portaba Luciana Estaba también Entiendo de que No había actores ¿No? O sea La gente era como vos Todos Claro Como yo Por favor Que no Luciana dijo Bueno Vos andás Vos andás Andás Lo hacemos Lo hace funcionar Bien Y yo salgo Enamorado Nuevamente Del teatro Buenísimo Mirá Porque Me comprenetré Con la Con la historia Misma Que contaban Los chicos Bien Así que ya saben Si están peleados Con el teatro Se divorciaron Del teatro Están en conflicto Con el teatro Una buena forma De volver a enamorarse Es ir a ver La obra Hamlet Hamlet O también La nueva Que estás proponiendo ¿No? Sí Es una experiencia Inefable Pero Es Hamlet Sin la T Es Hamlet Y con J Sin la T Es una readaptación Como un hello Así con J De la de William Shakespeare Nada más Que transcurre todo En un galpón De estancia De hecho La hacíamos En el Centro de Cultura Y Trabajo Comunitario En lo de Oscar Nemeth Que reúne Las características Del espacio Y eran Tres peones Que se le aparece El espíritu De Hamlet Padre Del Shakespeare Desde Londres Queriendo Que cuenten La historia De cómo se murió Él Y agarra Estos actores Improvisados Por eso Yo necesitaba Gente improvisada Y en el casting Me dieron Lo que yo necesitaba Y trabajamos Desde ahí Me gusta Me gusta Trabajar Con las edades Que se requiere En el lugar Que se requiere Y con lo difícil Que es Trabajar en equipo Totalmente Pero estos chabones Parece que habían nacido Para eso Ya con la disciplina Con la destreza El compromiso De una De un encuentro A otro Se sabían los textos Un profesionalismo Que les pasa el trapo Un montón de actores Consagrados O actrices Consagradas Que me encanta Hicieron 45 funciones Uf Para grandes Y adolescentes Así que una repercusión Bárbara Un montón Increíble Es el famoso Querer es poder Totalmente Totalmente Romper Todos esos bloqueos Esos parámetros Esos límites Así que volviendo Así que volviendo A lo que vos decías Si todo el mundo Puede actuar Todo el mundo Puede actuar Pero si Está buenísima La mirada De un director Que acomoda Lo que el actor Te da Claro Yo pienso Que tiene que ver También un poco Con el carisma Que uno tenga No hace falta Con la sensibilidad Es tocar La emoción La conexión Que querés transmitir La forma En la que lo querés hacer Es muy venusiano Muy venusiano Bien Muy venusiano La cocción Buenísimo Bueno Y venimos de una semana Que ha sido Absolutamente atípica En Catamarca Porque la Ha habido una Una fiesta del teatro En Catamarca y la Rioja En Catamarca y la Rioja La 37 fiesta Yo lo voy a decir Porque es trigésimo séptima Lo que les costaba A la gente decir eso La 37 La 37 fiesta Yo pensé que era La comisaría 37 No, era la trigésimo séptima Fiesta nacional del teatro Que estuvo buenísima Energías Por así decirlo De todo el país Sí Obra, gente Gente Arte Enloquecida Con Catamarca Está hermosa Catamarca Nosotros presumíamos Con nuestros teatros Con nuestras plazas Así que hemos sido Muy buenos anfitriones Sí, claro Y los riojanos También les fue También bastante bien Exactamente En este año La particularidad De la fiesta Que se hace hace 37 años Es que compartíamos El El evento El evento Un gran evento Una gala Sí Y entonces pasaron 35 obras Por las dos provincias Y bueno El placer De poder ver Teatro El mejor teatro Independiente De todo el país Porque se hace Un concurso previo Primero está el provincial Y en su momento Se hacía el regional Pero ahora ya el regional No es competitivo Es una maestra Vos Mostrás tu producto Tu trabajo En el NOA En nuestro caso Otros en cuyo Al teatro Lo percibo Lo siento Como la comida O sea Para mí no hay comidas malas Este Para mí tampoco Hay teatro malo O sea Yo Cada cosa Que veo No sé Entro como En un estado Donde Se abre mi mente Mi corazón Neutro Y trato de Receptivo Claro De bañarme De eso De empaparme De eso Entonces No hay una obra De teatro Que yo No me conmueva Por ejemplo Sea del tipo Que sea Y por ahí Mi familia va conmigo Me vende Reojo Y yo por ahí Estoy lagrimeando ¿Qué le pasa a este? Lo percibo De una forma Muy particular El teatro Así que lo respeto Muchísimo Lo genial del teatro Es la multiplicidad De entendimientos Todo Lo que a vos te llega Y te hace reír Te causa gracia Otro lo conmueve Desde otro lado Es la piel de gallina Por ejemplo De River Nada que ver Pero Esa sensación De escalofrío De cuando Pisan O arrastran los pies Y si es un teatro Sobre tablas Ese ruido De la tabla Como suena Y si es sobre Un cemento acerado Todos esos sonidos Todas esas cosas Bueno Vos que también Venís del palo De la música Es como que te llega Por ahí A otros les agarra Por ver la iluminación La técnica La música Las actuaciones Como cada escena Tiene su esencia Como sus emociones Cada personaje Tiene que transmitir algo No, es increíble A mí me parece Hermoso el teatro La verdad que yo Siempre fui muy aficionada En el arte Me gusta más La lectura Y la música Pero sí Leí muchas obras De teatro Y me gustaba Imaginármela Así en mi cabeza Como si hubiera tenido Los protagonistas Como cuando Donde Los diálogos Las vestimentas Todo eso que te da La lectura Todo eso me parece Tan hermoso O sea El proceso De creación De una obra De teatro Me parece tan lindo De mucho disfrute De mucho goce De mucha conexión De descubrir Partes del otro Que quizás No se hubieran Podido descubrir De otra manera Y esa interacción Tan de transmitir Porque la idea Yo creo que con el teatro Es transmitir emociones Transmitir un mensaje Llegarle al corazón Al otro O sea Eso es lo más lindo Del arte Y en especial El teatro Que es como que Junta todo Junta una historia Junta personas Junta emociones Junta música Locaciones Ropa Vestuario Todo Te induce Un estado así Y estás al frente Y estás al frente Y estás en el vivo Y sentís la energía Del actor Claro Porque es lo mismo Que decir Bueno Lo filmas Y después Por más que sea bueno No es igual No es lo mismo Es como la banda En vivo Y la banda Que estás viendo En el celular Debe haber sido Diferente en vivo Que en un video Claro Tal cual Benigni El autor Protagonista La vida es bella Y Pinocchio También El monstruo Y otra cosa También que tiene Otra cosa Que tiene muy importante El teatro Es que cada vez Que lo ves Es distinto Totalmente Tal cual Ninguna función Es igual Y por más Que la veas Diez veces Son diez obras Distintas Exacto Muy buen aporte Ese Y eso Lo del vivo La energía Son 500 Es una creación Única Totalmente Única E irrepetible E irrepetible Y ese disparador En la cabeza ¿Qué dispara Por ejemplo Vos como Generadora De cultura De obras Y de todo Hacedor cultural Como me dicen a mi Bueno Este Ciruja También me dicen Pero bueno Ciruja Puede haber Muchísimo En la última obra Que estamos haciendo En esta casa En Villa Cubas El disparador Fue un viaje Que hicimos con Carla Si Nos fuimos al exterior Y por primera vez No tomábamos talleres Porque siempre que puedo viajo Y tomo clase De algo Que andaban por Europa Por el viejo Contigo Escribí Yo traeme alfajores Pero no sabía Si había alfajores Ahí donde estaban Ustedes No quería Pero hermoso viaje ¿No? Si Hermoso 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 Bueno Y este viaje Lo que nos daba Eran experiencias De todo tipo Todos los viajes Entonces todo lo que nosotros Vivenciamos En esos tres meses Que viajamos Ah un viajecito Si Tranca Tranqui Bueno Los plasmamos Y bueno Y es lo que Hoy se llama La experiencia inefable Que se hace Dentro de una casa Para doce espectadores ¿Cómo es eso? Contame un poco De la experiencia Inefable En Villa Cubas En Villa Cubas Una casa en venta Si Y antes que se venda Que se venda La intervenimos Ajá Es Bueno Villa Cuba es un barrio Si Legendario Se dice que es uno De los primeros barrios Donde hay un montón De artistas Que viven Estaba París O que toca la guitarra La república De Villa Cuba La república De Villa Cuba Bueno Esta casa queda al frente De la plaza de Villa Cubas Y cuando Carla Que vive ahí En esta casa Volvió de este viaje Su familia le había puesto O estaba pensando En poner a la venta Entonces dijimos Bueno Tenemos que hacer algo Esto es en la realidad No esto es en la realidad Hablar con alguien De teatro No sabes cuando No 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 Yo actúo cuando me pagan Ahora no Ahora viene Ahora no le están pagando Todo es en la realidad Money 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 Ahí va No 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 Esto es así En la realidad Iban a poner en venta La casa Iban a poner en venta La casa Pero tenemos que hacer algo Antes de que pongan en venta Antes de que se venda Por esa casa Pasaron muchas personas Porque hay una academia Que se llama Huellas Norteñas Que dejen de que les pase el chivo Porque tiene 30 años Una academia de folclore De folky Y vivió una abuelita Hasta el año pasado Que es la abuela Tita Que la conoce Todo Villa Cuba Y bueno Carla vivió todo el tiempo Con su abuela Desde los 12 años Y queremos contar Un poco Esa historia Esa historia Qué lindo Y entonces hemos hecho Un trabajo de constelación Donde está plasmado Ese trabajo ahí en la obra Y bueno Un poco Las vivencias de nosotros Y la vivencia De la actriz Y el actor Que Los sacamos de su rubro Porque ellos vienen Del palo del circo Que son los del circo Dinamita Pero ahora los van a ver Actuando Y bailando Es una obra de danza Teatro Entonces todo un formato Y ellos Nosotros hacíamos pautas En los ensayos Entonces iban a experimentar A su casa Y volvían con un resultado Y lo plasmábamos Ahí Qué lindo Impresionante Pero eso Para 12 personas Nada más Únicamente Ahora las funciones Las tenemos El 6, 7 y 8 de octubre Sí Y bueno Sacamos entradas Anticipadas Va a ser ahí En la casa En la casa Y hay una cosa Que un empate Ahí Trabajaron con constelaciones Dijiste ¿Cómo es eso? Con constelaciones Nosotros llamamos a Cata Que es una consteladora Hicimos un trabajo De constelación Porque el trabajo Va de eso La historia más allá De que son como Dos obras paralelas Yo no quiero expo Pero hay un actor Que te va llevando Por dentro de la casa Pero en la casa Habitas personas Suceden cosas En distintos ambientes Y es una pareja Y ellos están haciendo Un ritual Porque esto que hablamos De que se despersonalizan Las parejas Por ahí Sí Ellos están haciendo Su ritual Y tiene que ver Con una constelación Que están haciendo Todos los días De la semana Y nosotros llegamos A irrumpir Y ellos nos muestran Entonces al final De eso hay toda Una constelación La gente va Moviéndose De un lado O sea Sería como un diálogo Entre almas Porque eso básicamente Eso lo dejo A tu criterio Diría una amiga Una filósofa Porque cada una La flashea Por donde puede Hay una historia De alguien Que te está vendiendo La casa Y en el medio Se mezcla con otra historia Y al final Hay un Interesante Un tramullo Interesante Lindo para ir a ver Y sí Claro Y trabajamos mucho Con los olores Imagínate que está Doce personas En un mismo espacio En una habitación En el living Por así decirte En el baño En la pieza Y bueno Hay olores Hay sensaciones Hay oscuridad Por momentos Bueno Es una experiencia Inefable Inefable Es algo que no te puedo Explicar Es algo hermoso Es para disfrutar El presente Totalmente Y la obra empieza Desde la puerta Desde que llegan Las doce personas Así que siempre Pedimos puntualidad Que hermosura No puede llegar nadie tarde Porque Me parece buenísima Está buenísima Los espero Para adquirir las entradas Tiene que llamar Al número 38 34 98 66 84 ¿Anotó bien? Sí, sí, está bien Yo me lo aprendí De memoria El teléfono Repítalo al número 3834 98 66 84 Y es la última función Vamos a hacer Estas tres funciones De octubre Ya hicimos siete Vamos a llegar A un total de diez Porque nos vamos De viaje en octubre Otra vez Claro Y vuelvo a fin de año Bien Dicen que viajando Se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos Te hace olvidar el anterior Es así Uno absorbe cosas Aguante Lito Nevia Aguante Que la escribió Es así Uno vuelve con nuevas ideas Con nuevas cosas Totalmente Así viajes No hace falta viajar Al viejo continente Podés ir a Cachumbicha Y sacar una ¿No? Así que recomendamos viajar Leer Estudiar Y sobre todo Ser buena gente Desconectar un poco Del teléfono Sí, sí, sí Tirar la piña En otra dirección Y volviendo un poco A esto De que ustedes charlaban Al principio De la capacidad Para aguantar una película Ah, eso sí Está haciendo Todo un fenómeno Con el teatro De obras De pequeños formatos Para 12 personas 45 minutos Ah, bien Así como un capítulo De alguna serie Una cultura ansiosa Después viene la segunda parte Quizás venga la segunda parte La experiencia inefable 2 En nuestro caso Ah, qué bien Lo hacemos en cuotas Sí, sí Yo ya empecé a trabajar Con un poco esto Que propone La vida Que también tenemos Que ayornarnos Que el teatro No tan solo es Shakespeare Sino también Buscar otros recursos También hago una obra Hacíamos Porque ya le dimos de baja Por este año todas Bien Hace click Es una obra Que me surge en pandemia La historia de Cata Con su abuela Dos generaciones Cata se queda a vivir Unos días con su abuela Y va a cuarto grado En cuarto grado En Catamarca Se estudia Catamarca Entonces Cata Tiene que estudiar Su provincia Con su abuelita Que tiene 80 años Cata estudia a través De TikTok De Zoom De Internet De inteligencia artificial Que le copian Y pegan la respuesta Una obra Una obra Con todos esos dispositivos La fueron a ver Tus niñis Sí, bueno Ajá Entonces En hacer click Tenemos pantallas Aparece una profesora En Zoom Interactivo En un momento Se corta la luz Y Cata Que tiene 8 años 10 años No sabe cómo estudiar Que no es con la tecnología Entonces La abuela Jugando al veo Veo Le indica que Estudie con un libro Entonces a ella Se le abre todo un mundo ¿Qué es un libro? Te pregunto un pibe No se apaga Estudia el oeste catamarqueño Aparecen los No sé Aparece todo en cast Y en teatro negro Es decir Que aparecen cosas luminosas El teatro negro Expliquemos a la gente Que no sabe Son sombras ¿No? Sí Una luz de atrás Son objetos Objetos Proyectados Ah, bien En este caso Con la luz negra Que se llama luz negra Que son como florescentes Liláceos Aparentemente Ultravioletas Ultravioletas Todo se ilumina Entonces todo se vuelve flúor Me aluciné cuando vi por primera vez El teatro negro de Praga El teatro negro de Praga Sí, una locura Acá también lo tenemos Sí Y los dientes cuando uno Ponía los lentos Cuando uno sonreía En el J.C.M. En el J.C.M. En el Molino Y la tragedia de los pibes y las pibas Cuando iban con pantalón blanco Sí Tal cual Bueno, todo se ilumina Se marcaba todo Bueno, entonces Volviendo a esto Está buenísimo Porque como el teatro Toma de las tecnologías Adaptarse De los nuevos formatos Porque bueno Estamos Todo el tiempo Consumiendo cosas De Netflix De Internet Sí, sí, sí Entonces también el teatro Se tiene que Adaptarse o morir en el intento Totalmente Qué triste, ¿no? Totalmente Y qué bueno que le hayan encontrado La vuelta, ¿no? Sí Y en pandemia también hubieron cosas buenas Sí El que no tenía tiempo Para sentarse a escribir Escribió Yo compuse un disco Todas las letras Que tenía anotadas por ahí Me senté Y como tenía todo armado acá Estaba solo Y yo hice el piano La batería El bajo Y lo subí a Spotify Muy bien Qué hermoso Es que las crisis También surgen las mejores ideas ¿No? Sí, sí Sí, eso es verdad Es verdad Porque digo yo Siempre hay como frases Y hay frases que son Consuelo de tonto Como decía la abuela ¿Viste? Esto pasó por algo No, bueno Entonces No siempre es así Yo te dije Yo te dije Esa Ya parece mi señora Me están tirando frases De mi señora y mis hijas Es que la está pasando por el celo Hablando del otro Claro Sí, sí, sí Le está tirando todo por ahí No, pero esa es una de las frases Que Lo que quería rescatar Es que Inevitablemente Cuando uno entra En este ámbito del teatro Tiene que apagar el teléfono Ah, sí Es un pedido Claro Pero es Ni siquiera es pedido No puede Uno no puede entrar Y suena el teléfono ¿Me entiendes? Pero pasa Sí Sí, pasa Entonces Es como que se abre Un nuevo sentido En ese espacio De 45 Una hora y media De lo que sea Que dure la obra Sí Entonces Esa parte Creo que es Muy importante Porque De golpe nos vemos Tenemos conexión Con las personas Claro Y algo que no entendíamos Tampoco Por ejemplo Uno cuando va a un recital Y tiene su artista Paga muchísima plata Por ir a ese recital Y cuando viene su canción favorita Saca el teléfono Y lo ve a través de la pantalla Sí Y se pierde Al tipo de verlo De tener una conexión Exacto Una locura Lo que pasa Digamos Que con un análisis social Eso no pasa todavía En el teatro El celular es parte del cuerpo Ya básicamente Una extensión del cuerpo El celular Una locura Sí, sí Tal cual Tal cual Bueno, para algunos Sí, no Lo que se vio ahora Lo que pudimos ver En estas obras Es el recurso De que si te dice A través de un Voz en off Por favor Pedimos a la gente Pero otros tomaron La impronta De salir De atrás Del telón Y decir Este es el momento Para apagarlo Claro Porque si no Me cagás La puesta Las luces Todo puede ser No sé Interferencia Hace poco Fui a una obra De teatro Que por ejemplo La gente que sacaba El celular La señalaban Con un puntero láser Y los quemaban ¿Viste? Entonces tenían que guardar Claro Un franco tirado De un sniper Así Es argentina ¿Viste? O sea Nos están diciendo No Y hacemos todo lo contrario Pero bueno Así Un poco Dejar eso de lado Y despojarse de eso Bueno Yo tengo algunos agradecimientos A la gente de Gema Gráfica Que si les interesa Algún cuadro de esto Están a la venta Hermoso Buenísimo Yo me enamoré de este ¿Te gustó? La vaca abducida La vaca Buenísima Este Bueno Gema gráfica A la gente de Kaplan Locos por la construcción Grupo Santor El Ancasti Digital Que son los que nos Este Siempre están promocionando Y contándoos En qué andamos Radio y TV Valleviejo Nuestros transmisores asociados Gracias A los cuales Llegamos A cada rinconcito De la provincia Y la importancia Que a veces uno No tiene en cuenta No toma la dimensión De lo que está haciendo Bueno A lo mejor Nos están escuchando En algún pueblito En algún lugar alejado Donde todavía La gente se va a dormir Con la radio Y que no hay Y que no hay cosa más placentera Para mí en el mundo Que ir a dormir Escuchando una radio Y abrir ese Ese sentido De la imaginación Que tenemos Tan anestesiado Tan adormecido Y que tendría Y que tendría que volver Esa Esa radiofonía Los radioteatros ¿Cómo puede ser Que no haya un radioteatro? O las transmisiones De partidos de fútbol En la radio Y estaban todos así Imaginándose el partido Que viene Una locura Que abre la cabeza Ten cara que Y que va por la izquierda Y que no sé qué Y gol Bueno Mi abuelo En esa transición Veía el partido En la tele Lo muteaba Y ponía la radio Y lo escuchaba por la radio Ah mi papá Hace eso hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Bueno Eso es increíble Ahora con el tema Del delay Era medio raro Porque Le hacía Hacía el gol Hacía el gol en la radio Y después lo hacía en la tele O al revés Es que la radio siempre gana O sea Llega antes Sí En todos lados Sí, sí, sí Claro Por eso hacía el gol En la radio Así que bueno Muchísimas gracias Para todos nuestros Amigos Y auspiciantes Que nos bancan Bueno La despedimos a Lu La despedimos a Valen Ha sido hermoso Que hayan estado acá Con nosotros Un placer De verdad Si hablamos de De iluminación Han aportado Mucha luz A este lugar Mucha energía La vamos a volver a invitar Por supuesto Cuando quieran Yo como le digo A todos nuestros invitados A los que quiero A los que no quiero No les digo nada Para si no vienen más Pero a los que quiero Les digo Acá Tienen su lugar Cuando quieran Golpean Che Permiso Soy yo Pasan Se sientan Y nos cuentan Le digo a Lu Ya se lo dije A Valen Así que a Valen La vamos a tener Una vez por mes Siempre Y si vos también Quieres venir Una vez por mes A mi me encantaría Y gracias por la oportunidad Estos son los famosos lugares Que sí Que está buenísimo Que sucedan Así que bueno Gracias Así que bueno Lu la próxima Ya sabes Venís preparada Para ver si llueve Te vamos a preguntar Del clima O hacemos una obra acá ¿Qué te parece? O hacemos una obra acá Hace falta Como que estamos Con el clima Hace falta una chica Que lea el clima Hace falta Sí Hace falta Vamos a tener que empezar El clima Ahí va Tal cual Así que bueno Dale Gracias Gracias a todo el equipo Estamos acá Un aplauso para nuestras chicas Gracias Que nos representan Dignamente Sanamente En familia Saludos para toda Latinoamérica Estas mujeres Argentinas Latinoamericanas Y catamarqueñas Así que un beso Grande para todos Vamos una tanda Enseguida regresamos Con más base para móvil En la última parte De nuestro programa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos hablando recién, disfrutando muchísimo de esta charla con estas chiqueteres que nos han acompañado con la Lu, con Valen y fusionamos el teatro con la astrología. ¿Y ahora qué vamos a fusionar entre nosotros cuatro? ¿Qué podemos llegar a fusionar? ¿Qué especie de alquimia? ¡Valeadoras y rock and roll! ¡Valeadoras y rock and roll! ¡Me encanta! Y con eso vamos a introducirnos ya al tema que tenemos algunas cuestiones que están sucediendo en las redes sociales y que les voy a pedir su atención. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa acá en este momento? ¿Qué opinan? Dijimos que no íbamos a hablar ni de fútbol, ni de religión, ni de política, pero hablamos hace un ratito con mi amigo que hablamos hasta las 3, 4 de la mañana a veces de que hay temas que son inevitables. ¿Qué opinan? Yo les voy a mostrar una imagen, nada más que va a aparecer ahora. ¿Qué opinan de esto? La camiseta, ¿qué es eso? La camiseta suplente de River. Ajá. Ay, bueno, yo soy de Boca, así que no opino. ¿Qué puede decir? Pense que era la... Como diseñador me parece interesante. A ver la percepción de Ariel. La propaganda de Neva. No, no va por ahí. Por el frío. ¿De Frieza no es? ¿Qué le representa... No, no va por ahí. ¿Qué le representa esa camiseta a gusto? Mirá, con los ojos así, capaz que ya se dan cuenta que no tengo los lentes, así que mucho no veo, pero ya la vi en la foto esta. No me la spoileé. No, no. Bueno. Me hace acordar al juego este, ¿cómo se llama? Que es como... vas poniendo la... Bad Gammon. Al Bad Gammon. Un tablero de Bad Gammon. Usted como diseñador... Dama Chinas. Claro, el Bad Gammon. La Dama Chinas. El Bad Gammon. Exacto. O Bad Gammon. Bueno. Según la... Sí. Qué sé yo. Yo le digo... Como diseñador, déme su opinión. Me gustan los colores. Sí. Pero bueno, nada más, no me llaman en lo más mínimo. Se ve que hay mucho robo en el tema del diseño. ¿Por qué? Sí, en absoluto. O sea, las ideas no son de nadie. No. Comencemos por esa parte, porque vos podemos tener una muy buena idea, pero no hay nadie que la produzca, entonces la idea... Queda en el camino. O sea, que son de las que... Las ideas son las que lo hacen. En conjunto. Claro, exactamente. Exactamente. Cuando se reúnen todos los... Pero, viéndola, soy hincha de boca. Sí. Sí. Bueno, la gente ya sabe que soy hincha de boca. Fanático. Fanático del fútbol, en realidad. Pero esta camiseta de River, suplente, tiene historia. ¿Por qué el diseño? ¿En serio? Porque esta... Sí, tiene historia. No. Perdí un alimentador. ¿Es en serio? No, no. Pero aparte... ¿Es en serio? Fue ganadora de varios títulos. Sí. Y tiene que ver con una camiseta retro de River, no sé si está en las imágenes o no. No, no, para, no me la spoilees todavía. 92, 93. Entre el 92 y el 96. Sí. Hubo una camiseta muy parecida de River, campeona, con uno de los riojanos más famosos. Ramón. Ramón Díaz. Ramón Díaz de la historia. Y, bueno, ese equipo lo tenía Lenzo Franché, Escoli, Hernán Crespo. Soy hincha de boca, pero me gusta mucho el fútbol. Bueno, hay que reconocer el fútbol. Y creo que por ahí viene... No lo había visto. No me interesa mucho la noticia del River, pero era el dato de que... Yo les voy a demostrar en este momento que todas las elucubraciones que podamos hacer... Lo que acabo de decir... Son este... No, no, el dato me encantó. Sí. Excelente, porque esa historia es algo real que sucedió. Sí. Pero todo como en la vida misma, lo que uno puede llegar a pensar en la expectativa realidad, seamos 40 de la copa. Veamos en qué se inspiró el diseñador para hacer esta camiseta. Ahí está. Ah. Ah. En tiburón, en la portada del disco tiburón, en los dientes de la película tiburón... Estaríamos agallando bien la idea, entonces. Los dientes del tiburón. Hay una buena comunicación. Sí, porque el tiburón ese nadaba en aguas heladas. Yo por la duda... No, no, pará, te freno ahí. A ver si no. Yo quiero aclarar que al límite del Estado, que como llegamos siempre al límite interestatal, no era un tiburón blanco. Vamos a ver otra fuente de inspiración. Mientras el Capitán Sanders ingresa con su trompeta, otra de las fuentes de inspiración del diseñador. Ahí está. Mirá. Este es Power Rangers. Usted está diciendo que... Estamos hablando de un robo, Sebas. Sí. Estamos hablando de algo similar. Un asalto a mano armada. Digamos que... Inspiración. Le dicen algunas veces. Me inspiré en aquel... En aquel lado. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Usted acaba... Sí. Usted no se dio cuenta de lo que acaba de hacer. Exactamente. Lo que usted acaba de hacer con esa imagen. Sí. Y ese Power Ranger ahora. Espere que les diga una cosa. Ahí vienen los Power Rangers. Igual me la robé la idea. Yo también. Le doy un detalle así. Por ejemplo, el punto de la Fiat, que muchos tenemos acá en Catamarca. Y usted tiene que ver con el punto de la Fiat. Sí, aparte de eso, digamos que el frontal del auto era diseñado por Yuyaro. Yuyaro. Giorgetto Yuyaro. Giorgetto Yuyaro. Y yo antes de hacer el punto, hacía... Yo el Giorgetto. Lo conocía al padre. Yo lo conocía al padre. Como el ave pasada. Giorgetto Yuyaro hacía Maserati también en ese mismo momento. Maserati. Entonces lo que hizo es... ¿Qué nave? Lo comprimió en el frontal del punto. Guau. Entonces decía la Piccola Maserati. Cuando presentaban el punto, era la Piccola Maserati. Y cuando dice Piccolo, me hace... ¿Recordás cuando me dijo... Sí. Eculeto de Piccolo. Me dijo a mí. Eculeto en el violino. En el violino. Me quedó grabado. Mientras tanto seguimos compartiendo otras imágenes. No, tenemos más imágenes. Pero bueno. Una cosa que quiero... Una noticia. Antes de esta noticia, quiero desmitificar algo sobre el... Si es cierto o no. Porque se dice por ahí en el... Yo me muevo mucho en el ambiente de diseñadores y todo eso, como sabrán todos. Muy bien. Se mueve muy bien. Y he visto una similitud entre el escarabajo, el famoso escarabajo, el Volkswagen escarabajo que le dicen... El original. El original que lo producen en Brasil, creo. Ya no lo producen más. Ya no lo producen más. Bueno, llegué tarde, me escribieron. En México, ¿no era? Me mandaron un ICQ hace poco. Ese auto lo comparo como si fuese un Porsche aplastado. Exactamente. Si yo aplasto un escarabajo, se transforma en un Porsche. Y bueno, viene de Ferdinand Porch. Ferdinand Porch es el creador del escarabajo. Ahí va. Que aparte es una copia de otro vehículo de la otra parte de la Alemania. ¿Cuál era? Que no salió, ¿no? No me recuerdo bien, pero también era un Porsche que era de Dahl, creo que se llamaba. El sonido de la iluminación. Incluso los primeros Porsche salían con el motor de aire que tiene el Beetle. O sea que si yo me compro un escarabajo, Bob Dylan, sí. Bob Dylan, el actor que se mandó. No, usted me está hablando de él, claro. Usted me está hablando de James Dean, me confundió. James Dean tenía, se compró uno de los primeros Porsche que salió. Y se la pegó contra un Porsche. Y no, no, no. No la contó bien. Y cuando chocó el auto hizo Porsche. Porsche, se hizo Porsche. ¿Te sabes chistes de autos? Chistes de autos, sí. Yo te sé 2000. A ver. O C3. Muy bien. Muy bien. Pará, podemos seguir. Estaba el Cordobio al costado de la ruta con el auto volcado, un fitito. Se le había volcado y pasó, te le dices, che, negro, volcaste. No, si lo voy a estar cambiando los pañales. Otro. Muy bien, muy bien. Bueno, volvemos a los chistes de autos. Sí. ¿Estás chistes de autos? Pocos. C3. C4. Bien. No, por Dios. ¿Sos boludo? Bueno. Listo. ¿Sos boludo? Es mi turno. Le mando. Sí. Es mi turno. Eso tú. A ver, a ver. Adivinanza. Sí, de autos. Vamos, vamos. No, no sé si es de autos, pero... Epa. Vamos, vamos. La que hay, la que hay. No sé si es de autos. La jirafa. Sí. Todos. Animal herbívoro. Sí. Con su cuello bastante largo. La jirafa le pone un elefante. Sí. ¿Qué pasa? Con su cuello bastante largo. Sí. Con su lengua y su boca bastante fuertes para sacar las hojitas de las acacias con las cuales se alimenta. Qué lindo. Sí. Saben para qué, por qué la jirafa tiene el cuello tan largo. Ay. Y para eso. Y para el árbol. Precisamente. Para alimentarse. No, no, no. Para que ella misma se pueda... No. No. Para. No, no, no. Tremendo. Es muy fuerte, chicos. Es muy fuerte. Es un montón, como dicen. El elefante. Trompita. El elefante se quedó así. Y lo vi. El cocodrilo. El elefante se quedó haciendo trompita. Tiene cuatro patas apuntando al cielo. Otra adivinanza para Augusto que es chiquito. Cuatro patas apuntando al cielo. Tiene plumas y no vuela. ¿Qué es? No, eh... Tengo otro igual, pero no. Un caballo muerto con un plumero que estaba limpiando la repisa y lo tenía ahí a mano. Escúcheme, otra adivinanza. Sí. Otra adivinanza. Otra. ¿Qué es? Por favor. Cuerpo de elefante. Sí. Trompa de elefante. Sí. Patas de elefante. Sí. Y alas. Ajá. Dumbo. Un elefante tomando Red Bull. Evidentemente. Evidentemente. ¿Ya eso? No, es un elefante que va con Augusto en su avión. No, Augusto. Muy bien. Es muy bueno. Es bueno. Sí, sí, sí. Se lo damos por válido. Se lo damos por válido. Es muy bueno. Muy bien. ¿Cómo hacen el amor los esquimales? Uf. No. Como pueden. No sé. De noche. Con frío. Con frío. Con frío. Exactamente. Bueno, salgamos de este horroroso momento que ha sido... Ha sido muy... Porque seguramente alguno que esté escuchando algo de esto... Ah, material para la red. En la semana lo aplica. Evitamos a quien quiera contribuir con algunos... Con algún chiste corto. Claro. No es cierto. Exactamente. Perdón, agrego un chivo, Fido. Un sonido. Si quieren mandar chistes... Yo le pongo la imagen. Ok. Si quieren mandar... La imagen del chivo. ¿Podemos hacerlo así todos mientras lo hablo? Ok. Ahí está. Cualquier cosa pueden enviarnos su imagen de chivo o su chiste o su lifehack o lo que ustedes quieran al WhatsApp 3834-8877-93. Pero si es que falte que... Pase para móvil. 8877-93. Nos pueden enviar muy bien a gusto, muy atento. Nos pueden enviar su material ahí con su chiste corto o lo que sea. Muy bien. Y ahora que me estaba viendo, que me levanté acá, me estoy acordando que tengo que pasar por Definity a acomodarme el olope de abajo del brazo. Porque hoy en día el hombre se acomoda... ¿No va a pasar por todo de pelo? Estoy casi todo el día ahí. Pero sí, acompañándola... ¿No va a salir un día de todo de pelo? Ojalá algún día me liberen. Nos van a dejar salir de todo de pelo. De todo de pelo. A propósito, Marcela me acaba de informar hace poco que todas las semanas vamos a tener un sorteo de todo de pelo. Así que vamos a estar atentos con ese tema. Y les queremos informar a los incrédulos que todos nuestros sorteos son reales. Por ejemplo, se lo ganó la tía D, la señora D. Bueno, cuando me lo gane yo lo traigo acá y lo muestro para que vean que es real. O sea, sí, sí, es real. Alguien se lo gana. Alguien se lo gana. Así es. ¿Puedo mandar un saludo? ¿Puedes mandar un saludo? Sí, claro. Para mi hija de Guadalupe Centeno que se recibió de maestra. ¡Qué bueno! Y es una de nuestras fieles seguidoras que le contestó muchas veces a la tía. Ah, mirá vos. ¿Se acuerda? ¿Se recibió de qué? De maestra. ¿De grado? De grado. Sí. Qué lindo, qué bueno. Sería de maestra de nivel inicial. Muy bien. ¿Cuántos años tiene? 45. Sí, sí. No, le hizo cortita la carrera en 20 años. Ah, mirá. Qué bueno. Así que una joven docente que les va a explicar a nuestros niños catamarqueños que 37 significa en algunas ocasiones 37 o, bueno, que era algo que me preocupaba. Muy bien. Ahí estamos viendo qué opinaban de la... Y tengo otra cosa. ¿Qué opinan de esta noticia? El desembarco de Uber a Catamarca, que no es Uber Torro Viralta el que le tiró el cenicero a Susana Jiménez, sino que es Uber la empresa de transporte, que es como un taxi cool, vendría a ser. ¿No es cierto? Que uno se maneja con aplicación, pide, ve por dónde viene. Macheto así, ¿viste? Tal cual. No pides el catedral, pide el Uber. Exacto. ¿Qué opinan de eso? Hay mucho descontento, recaliente, están los remiseros. Hay muchísimo descontento. Yo no lo entiendo porque, por lo menos allá en Córdoba o en otras ciudades donde existe Uber y Cabify, por ahí te pedís uno y es un remis, es un taxi, que bueno, es como otro ingreso también. Si la gente está descontenta, o si los taxistas, digamos, están descontentos con eso, me encantaría saber por qué de dónde viene. Claro. Que llame a algún remisero caliente y nos cuente por qué nos quiere. Sí, bueno, podemos invitar, puedo llamar a uno y preguntarle. No, lo puedo llamar ahora si quieren. Le decimos que venga. Yo tengo un datito ahí. Sí, en realidad, los taxistas se quejaban porque obviamente ellos pagan muchísimos impuestos, tienen los autos con montones de controles, obviamente para darle el tema de la patente y todo lo demás. Le ponen palo en la rueda, digamos. No, y lo que pasa es que en el caso de Uber o cualquier otra aplicación, por ahí están un poquito más liberados de eso, tienen unos requerimientos específicos, pero no tantos como los que le ponen a los taxis. Está perfecto. De todos modos, ahora yo estaba escuchando que los taxistas, como decían acá, básicamente ahora van a poder optar por ser taxistas y Uber al mismo tiempo. Tal cual. Entonces eso es un gol para los usuarios. Además. Por ejemplo, el remisero se va a autopercibir Uber también. O Cabify. O Cabify, seguramente. De todas maneras. Por donde se le abra la puerta. Yo espero que haya mejor servicio porque hoy por hoy. Sí, eso. Falta. Falta en transporte. O sea, Catamarca ha crecido una barbaridad. Sí. Y, pero la, no sé, la infraestructura, el transporte, digamos, o principalmente esta. La base que tiene que entender toda sociedad, toda provincia, todo estado que apunta a ser turístico, es que tiene que tener la Coca-Cola, una Coca-Cola, un dólar. De ahí arranca todo. Una Coca-Cola, un dólar en todo el mundo y en cualquier lugar que quiera entender de qué se trata el turismo. Hay lugares que no, no, no. Bueno, ahora mejoró muchísimo lo que es la hostería de acá de la Cuesta del Portezuelo. Sí. Pero una vez le pedía hace muchos años atrás, ahora he recibido muy buenos comentarios. No, no, excelente. Pero hace unos años atrás pasé muerto de hambre por ahí, venía de Frías, creo, de hacer una nota, por allá del otro lado, recreo, ¿no? Y me mandé por ahí de vuelta. Creo que acorté camino, lo hice más largo, no sé, porque llegué como... Lo hizo más largo, lo hizo más largo. Bueno, camino de tierra. Con razón, llegué a las 8 de la mañana, tres días después, pero bueno. Pasó por el municipio del Alto. Pasé por el Alto, por el Bajo, por todos los estados pasé. Y me paro ahí, digo, acá me voy a picar un sanguchito y me dicen en la hostería, no, no hay sándwich. Ah, no hay sándwich. Bueno, algo para un té, un mate cocido, algo para masticar ahí. Sí, ¿quiere con pan? Ah, ¿tenés pan? Sí, me dice. ¿Y tenés jamón? Sí, hay jamón. ¿Y queso? ¿Y por qué no me armás un sándwich? Porque no hay sándwich. Bueno, agarré el pan, abrílo al medio, como le dijo el Conde Sándwich, que era un timbero empedernido, que no quería parar de timbear, y para no ensuciarse los dedos, pusieron un trozo de carne entre dos hogazas de pan, y ahí nace el sándwich, el Conde Sándwich. Entonces, en ese momento me tuve que meter a la cocina y armar mi propio sándwich de pan cacho, que no es lo mismo que comerse un sándwich con una baguette, pero es un sándwich, a fin. Dígame que le metió mortadela. No era mortadela. ¿No le metió mortadela? Pero tampoco era jamón. No, era esa especie de cosa que hablábamos el otro día también con Seba, que son cosas que las ponen en una prensa y hacen como una gelatina, como un peseto de algo que uno no sabe. Ah, la que viene con gatos, todo eso. Encima te versean, te dicen, la quiere con cuero o sin cuero, si es la grasa que le pegan por afuera, o sea, una cosa de... Sí, es un agarón para lo que estamos comiendo. Dependiendo. Dependiendo el gato. Usando ese criterio, o sea, que un sándwich, digamos, es algo entre dos panes y todo lo demás. Pero usted es el pancho, ¿qué carajo es? ¿Es un sándwich el pancho o no? Es un pancho. El pancho es una salchicha acosada por dos panes. O sea, si no hace un pancho con un pan francés, no es un pancho. No, claro. Tienen que tener pan de bien. A mi juego me llamaron. ¡Epa! ¿Y si uso el pan de pancho y le pongo jamón y queso? ¿Es un sándwich? No, es un pebete. No, una tortuguita. No, una tortuguita es la redonda. Claro, sí. A menos que haya visto alguna tortuga. Mal llamado pancho con poncho. ¿Pancho con poncho? No me digas. Pancho con poncho, sí. Es ese pancho que le ponen queso, mal llamado pancho con poncho. ¿Por qué mal llamado? Pregúntele a Willy. Pancho Willy. El número uno. No. Pregúntele a Willy. Durante muchos años. Y ahora, pregúntele a la gente de Alomás Pancho. Alomás Pancho. ¿De qué hablas, Willy? Exactamente. Ahora le preguntamos. ¿El pancho es la comida, la mejor comida del mundo? Epa, bueno. Este, nos arriesgamos. Estamos en condiciones de decir que el pancho es la mejor comida del mundo. Son fuertes declaraciones. Muy fuertes, boludo. Para el polcronista que sale a las 5 de la mañana, se gana un pancho. Yo le diría, es más, iría un poco más allá. Para el ser humano, que se percibe ser humano, un pancho a las 5 de la mañana cuando sale totalmente lijado, cromado y purido. La gente que me lo tiene, como yo quiero, es la gente de Alomás Pancho. Qué lindo. Ahora quiero probar. Lo están esperando. Ahí. Bueno, la salida de acá podríamos... El apriento. Claro. Porque hace un rato veíamos, cuando quiere un cigarrillo va con los dedos así. Cuando quiere un café uno va con los dedos así. Así. Cuando va a querer comer un pancho va así. Así. Guarda con la seña. Sí, sí, guarda donde apunta. Cuidado donde apunta. Pero bueno. No quiero seguir preguntando. Le sirven un pancho con todos esos ingredientes mostazos. ¿Lo conoces el sapo pepe? El sapo pepe, sí. Me da miedo decir. Ay, sí, sí. El sapo pepe. No, qué una pregunta nada más, chicos. Lo conozco al sapo pepe, a pepa pic, también pepa, que también tiene un significado. Esa chancha, guarda con esa chancha. Y ya el nombre lo dice, pepa pic. Está complicada. Bueno, así que el pancho es pancho porque tiene su salchicha en el medio, envuelta en dos panes. Si no es una baguette, vendría a ser el sangui, el famoso sangui de jamón y queso. Y después tiene el apretado. El apretado de que es de salame, este, claro, que es el salame. En horario, eso tiene razón el control. No es picado fino, es picado grueso. Es lo grueso. Entre dos panes que se lo puede acompañar con mate, tanto algo dulce como salado. Con cafecito. Lo degusta mucho, el apretado con el mate cocido, con 73 cucharadas de azúcar, en un bar que está ahí a las orillas del Principado de Mónaco. Ajá. Mientras, este... Me gusta esa historieta. Cerca del yacht. Cerca del yacht. También en Mentón existe una cosa parecida donde, bueno, digamos, antes de llegar a Monte Carlo, ¿no? Sí. O sea, vamos a ver la Fórmula 1. Sí, a Mónaco. No vamos a comer en Mónaco. Mamá tiene propiedades ahí. No, es carísimo. Claro, es carísimo. Entonces nos vamos al lado. Al lado. Al poblito del lado. Bueno, hay que hacer siempre así, donde uno viaja a las grandes capitales, por ejemplo, vas a Brasil, a Sao Paulo, por ejemplo, y en el pueblo de al lado dos estacionantes seguro que es mucho más barato, ¿no? Exacto, exacto. Así que, bueno, para ir a chetear uno va a la capital y después va a dormir en una posilga a 70 kilómetros de la gran... de la capital. Sí, a gusto. Pero queda por ahí. Bueno, también sé que cuando uno va en la ruta buscando un lugar para comer y todo lo demás, el lugar donde están los camioneros... Ah, dicen que es la posta. Dicen que son los mejores. Que es la posta, lo más barato, que se come bien, rico, así como... Barato y abundante. Ahí está. Barato y abundante. La macana es cuando va usted volando con su viejo en el avión y ven un coso con camiones abajo como hacen. Ahí tenemos que aterrizar. Ahí va a la historia. Claro, aterrizan al lado de los camioneros que están comiendo. Exactamente. Después vamos a hablar de cómo hacen para ir al baño en ese avión tan diminuto. Perfecto. ¿En qué está el tema de los extraterrestres? ¿En qué está el tema de los extraterrestres? Vimos algunas revelaciones. Hemos visto que eran bizcochuelos, que estaban hechos de bizcochuelos. Hay una chica que hizo una torta y la cortó y eran bizcochuelos. Pero está Maussan, que es el que todos conocen, el mexicano, que está emperrado en decir que son original. Él no se anima a decir que son extraterrestres estas cosas que aparecieron hace poco. Son nueve en total. Y estaban en una mina abandonada donde prolifera un hongo. No sé, una microalga. Son diatomeas. Una tierra de diatomea que es el caparazón de una especie en extinción. Esos pequeños moluscos del mar que con el tiempo se termina siendo arena. Que estuve investigando y sirven también para combatir hormigas. Por ejemplo, de manera química. Porque se pega al cuerpo. Por lo cierto, genera una reacción y lastima la diatomea. Ahí los encontraron a los muñecos estos, los cosos, las momias. Los llevaron a hacer radio X, todo. Y lo que más estaba esperando yo, el carbono 14. El carbono 14 determina que no es un boliche que se llama carbono 14. Que bien podría ser un boliche para ir a tomarse unos vinos a carbono 14. Qué lindo. Bueno, exacto. El caño 14 estaba en Buenos Aires, que era un lugar reducto de tacos. Entonces le hicieron el carbono 14 a estas momias de diatomea. Sí. O llamadas también momias de Nazca. Y han determinado, en algunos casos, le pusieron nombre a todas las momias. A una le pusieron María, a la otra Victoria, a la otra la familia. La familia 1, 2 y 3, porque lo encontraron a todos juntos. Una originalidad bárbara. Y han determinado que tienen entre 2.000 y 1.800 años de antigüedad. En un caso, en la momia llamada María, 6.000 años de antigüedad. Hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Y entre otros componentes hay 1.000 años de antigüedad entre momia y momia. Un rejunte. Estaban todas juntas, sí. ¿Qué pasa? ¿Y si no encontraron en tal terrestre y eran los enanos de Blanca Nieves? Ajá. Puede haber sido perfectamente. Podría haber sido algo interesante. Podría haber sido perfectamente. Después les voy a contar la historia. ¿Porque estaban en una cueva o no? Estaban en una cueva. Como si fuera una mina. Vendían dólares. Tenían todo ahí. ¿Eran mineros? Tenían ahí todo. Yo vi una película en mi adolescencia de Blanca Nieves con los siete enanitos. Pero no era esa. No era el dibujito animado. Era sueca la película. Tengo un chiste. Era sueca la película. ¿Saben cómo nos damos cuenta cuál de los enanos tiene un romance con Blanca Nieves? No, no, sí. No, no, no. Mejor que no. Yo sí me doy cuenta. Mejor que no. Bueno. Entonces, algún día le voy a contar a Augusto, que no sabe, que es el más chiquito de la mesa, la relación que tenían Blanca Nieves, Caperucita Roja. ¿Y el lobo? No, y Pinocho. ¡Ah, bueno, mirá! Que iban caminando por el bosque. Caminan por el bosque de la mano, que se tropieza, cae Caperucita Roja, cae Pinocho, tac, y en un momento se escucha, mentime Pinocho, mentime, le gritaba a Caperucita. En un momento le voy a contar toda la historia verdadera de esa, claro, era una cosa. Y en otro momento le voy a contar cómo Caperucita Roja se transforma en Caperucita Roja de Feroz. Son temas que a lo mejor no han terminado de desplayarse. Bueno, sí, perdón, porque me fui con las ramas como Tarzán. Y después también le voy a contar cómo nace el grito de Tarzán. Ah, esa la conozco. Bueno, las momias de Nazca las encuentran a todas. Mil años de diferencia entre cada, según el Carbono 14, que no miente. Qué santo. Les hacen todo el tema de las tomografías computadas en varios lugares, tanto en Perú, en México, en Estados Unidos, que uno deposita toda su confianza en Estados Unidos, pero al final vimos en la pandemia que andaban envueltos en bolsas de residuos de consorcio. Exactamente. Entonces no hay que ver porque ni Superman los puede salvar. Entonces, vimos todas esas pruebas que dicen que estas momias, llamadas por seres no humanos, no dice que son extraterrestres, tienen esta particularidad de tener la cabeza alargada. Y la ayer justamente estaba viendo Indiana Jones. Y la de la cabeza de cristal. Uy, qué buena película. Ah, de la calavera de cristal. Bueno, en realidad hay muchas evidencias de diferentes esqueletos óseos. Todavía hay gente que no lo ha estudiado todavía. No, no, están en eso. Hay mucha gente que no quiere que se sepa. Que se sepa, ¿no? Eso es cierto. Pero ¿por qué no quiere que se sepa? Y porque imagínense cómo cambiaría la historia si de golpe no fuimos creados por un dios, sino que nos trajeron para ser mineros, nada más. Claro. Porque es lo que hacemos desde que escribimos, ¿no? Buscamos oro, buscamos, ¿me entienden? Somos recolectores. Somos recolectores. Ah, somos recolectores. La fiebre del oro, usted me está diciendo que la fiebre del oro fue en los años... Desde siempre. Está bien, pero aquella vez que la gente se moría, se mataba por ir a los Estados Unidos. La historia comienza, disculpen, la historia comienza cuando alguien puede dejar reflejado qué es lo que hizo anteriormente, ¿no? Empieza a escribir. La escritura. La primera escritura, cuniforme, está hecha en el Eufrates y el Tigre, ¿se acuerdan? La Mesopotamia, que es la que estudiamos. Sí, recuerdo, tuvimos ahí. Bueno, y ellos eran los sumerios y los asirios, la primera historia. Papá fue sumerio. Claro. Bueno, buscaban oro. Vendía a Saumerio. Ah, no, perdón, perdón. Me equivoqué, vendía a Saumerio. Vendía a Saumerio. No, era sumerio. Perdón. Perdón, perdón. Disculpe, disculpe. Claro, era una pequeña... Gracias por la corrección. Entonces la historia cambiaría demasiado, ¿no? Ustedes, de crearse el mundo en siete días a que vengamos de las estrellas. Claro, o que de repente te digan, bueno, uno de los muñequitos estos chiquitos. Claro, que te hizo. O te digan, este es Jesucristo. Y que se cae todo, se cae toda la estantería. O Alá, o qué sé yo. Sí, sí, claro, porque tenemos toda una imagen del Jesús, que es... Lluvia, ojos verdes, color, y es mentira. Armani, discúlpeme Jesús. Y eso es mentira, porque si estaban en la zona era morochito, era egipcio, era román. Era como el Fede Miranda, más o menos. Claro, así, más o menos, más o menos como es. Yo me gustaría meter ahí una cuchara, un poco, con una frase que no recuerdo de quién. De frase y mal, man, si iba a meter la cuchara, sí. Diga que sí, diga que sí. La frase dice, el día que Dios se creó, se sintió como solo, se vio como único Dios, todos los demás se murieron de la risa. Todos los demás dioses murieron de la risa. Es decir, volver... Claro, o sea, nosotros hablamos occidentalmente quizá como de un solo Dios. Digamos, con lo que fuimos criados y la historia con la que fuimos formando nuestra cultura, básicamente, ¿no? Tener en cuenta de que existen muchas realidades y que quizá venir de las estrellas y venir de quizá ser solamente un accidente, uno solo entre tantos, quizá... Sí, 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 sentirnos únicos. Exactamente, eso de sentirnos únicos, o sea, es bastante también egocéntrico. Es decir, no somos nosotros solamente acá, es lo único, ¿me entiendes? A eso fue muy bien su reflexión. Muy bien. Si alguien llegó hasta acá, nos hizo. No hay otra forma. Y nos siguen haciendo, todos los días nos siguen haciendo. Usted sabe que... Un aplauso... Y me da el pie... Y nos van a seguir haciendo. Y van a pasar la selección y nos van a seguir haciendo. Y nos van a seguir fabricando siempre. Me da el pie de los otros dioses, que dice él, que cuando uno se sintió solo, que los otros se murieron de la risa, para recomendarle a la gente, en la plataforma de Diney Plus, ya pueden ver Thor, Love and Thunder, en donde ahí van a poder ver también... Una historia de los dioses griegos, de la mitología griega. Que es tan interesante y apasionante, y una linda forma de aprender un poco de mitología a través de una película. Exactamente. No es tan plomo como agarró un libro y... Bueno, pero agarren los libros que no mueran también, por favor. Agarren los libros. Sí, se agarren los libros y se pueden imaginar otro Thor. Uno se lo imagina de otra forma, y no ese tipo parecido a Aquaman, que es parecido a él, Aquaman. Yo me lo imagino a usted de Thor. No. De Tornado. De Torpedo. Más, menos Thor y más de lo otro. ¿Sabe cuál es el Thor? Sí, el Thor que afloja los tornillos. El Thor. ¿Ah? No. El de tornillator. Qué lindo, buenísimo. Bueno. ¿Cómo? Agenda. Vamos a la agenda que ya nos estamos llegando al final de este programa, que se ha hecho verdaderamente enfurecido y eterno, enfurecido y tranquila. Y nos vamos a despedir con una canción después. Tenemos a Guada Medina. Negro, vamos a despedir con una canción, así que conectame la guitarra. ¿Eh? Conectame la guitarra vos. Dale a Facu que me lea eso, vos conectame la guitarra. Yo lo voy a sorprender con una canción. ¿Cuál es el? Dale. Bueno, tenemos a Guada Medina en concierto. Va a estar el 29 de octubre en el Cine Teatro Catamarca. Excelente artista. Estuvimos escuchando justamente antes de arrancar el programa. Las cosas que está haciendo. No me vientas, negro. No me vientas, negro. Muy bien. Guada Medina, hermosa artista catamarqueña. ¿Qué más tenemos en nuestra agenda después de Guada? Tenemos, bueno, la experiencia inefable. Lo que nos comentaba la LUR. Exactamente, exactamente. 6, 7 y 8 de octubre a las 21.30. La Valle 9.24. Solo dos entradas. Dos entradas. Y repetimos el teléfono ahí. 383-498-6684. Exclusivísimo. Ay, ojalá pueda ir. Ahí tenemos también, bueno, está el oficial Gordillo en el Cine Teatro Catamarca. El viernes de octubre. Que estuvo anunciándose también acá en la Radio Valle Viejo. También en el Cine Teatro Catamarca. Nicolás Reina. Volvió. 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 Volvió de Rusia. Lo soltaron de Rusia. De Rusia. El 28 de octubre a las 21 horas. Perdón, no es en el Cine Teatro Catamarca, es en Urbano Girardi. Muy bien. Así que el 28 de octubre estará Nicolás Reina. ¿Por qué? Bueno. ¿Qué más hay? Estoy con delay yo porque me están preparando para la canción que vamos a interpretar ahora. Tenemos el viernes 27 de octubre en la Casona. Qué locura. Qué locura. ¿Lo conozco el papa de qué locura? Qué locura. Pero estos muñecos son todos iguales. Perdón que estoy hablando así desde la ultratumba. Van todas las mismas peluquerías, usan todas las mismas camisetas, ¿no? Como los rockeros, como los rockeros. Hijo de... Bien. Muy bien. Yo voy a ir preparando mi instrumento, voy a ir afinando los... Vamos a interpretar una canción. ¿Se terminó la agenda? Sí. Toda la gente que nos piden cuándo termina este programa. ¿Cómo puede ser que sigan al aire? Es otro de los mensajes que han llegado. Bajame un poquito, bajame un poquito, bajame un poquito. Bajame la viola, bajame un poquito la viola. Y dice así, córreme la cabeza a favor. Ahí está. Y arranco yo y me sigue. Olvidate. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia. Igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil quinientas cincuenta y cincuenta y cinco mil... Recuerdo de fogones que invitan a matear. Ahí se sumió. Y traigo mil canciones como leñita seca. Recuerdo de fogones que invitan a matear. ¿Y qué vi? Y divise tu rancho a orillas del camino. Muy bien. A donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del cal y canto en la luna cuando pasa. Terminó mi serenata la cresta del sausal. Tu amor, tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra. Una luz que me alumbra en mi oscuridad. ¿Qué dicen? Acércate a la reja. Sos parte de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. ¡Let's go! Acércate a la reja. Sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acá viene mi parte. Ponteo. Qué lindo que toca, mi hermano. Cuando de estar estando me acuerdo de cuántas. Ojalá le peguen una patada al perro. Cara de guitarrista. Olvidas. Y dices, ¿eh? Escucha que mis grillos. Cric, cri. Están enamorados. So cute. Que llora mi guitarra sollozo del sauzal. El tintinear de espuelas del río ayer el vado. Ajá. Y una noche serena prendida en mi cantar. El tintinear de espuelas del río ayer el vado. Y una noche serena prendida en mi cantar. ¿Y cómo sigue? De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella. Allí los musiqueros me ayudan a llegar. Máncate, borrachos. Tuve que hacer un alto por un toro mañero. Era el compadre. Que casi me ensarta a la orilla del sauzal. Tuve que hacer un alto por un cañero mañero. Que casi me ensarta a la orilla del sauzal. ¡Arre! Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra. Una luz que me alumbra en mi oscuridad. Deciré José Feliciano. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. ¡Adón! ¡Hey! ¡Cá! ¡Guayapa! Tremendo. Muy bien. ¡Qué bien! ¡Qué le sale! ¡Qué bien! ¿Cómo se llama? ¿Contrato? ¿Lo pido para guitarreros? ¡Thank you, Anquicella! ¿Le puedo decir una cosa si me cortan el delay? Ahí está. ¿Me corta por favor el delay? Porque todos los músicos le ponen delay sobre todo el canto. ¡Qué versión, boludo! ¡Ayuda, ayuda! ¡Qué versión! Le quiero decir una cosa. Se puede dedicar a esto tranquilamente. Totalmente. Usted. Era el apoyo que necesitaba. ¿No lo pensó nunca en ser cantante? ¡No! Le manda saludos a Marcela. Se aflojó una cuerda, me parece. Marcelita. Que la pasó muy lindo. La pasamos muy lindo en el cumpleaños, Marcelita. Perfecto. Muy bien. Piénselo lo de ser cantante. Lo voy a pensar. Porque a lo mejor en la próxima ocasión que nos volvamos a encontrar en este programa tan sagrado al que acude tanta gente, volvamos a interpretar otra canción. Por favor. Me gustó su interpretación. Muchísimas gracias. He estado ensayando toda la semana. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Hemos llegado al final de un programa más de esta bendita reunión. Un saludo a Katy que nos vino y nos bancó en todo el programa. Nos dibujó. Katy nos hizo un dibujo de nosotros. Lo tiene por ahí el dibujo. Falta el dibujo del tío Ariel. Katy tiene por ahí el dibujo para que lo mostremos. Ya lo va. En el próximo programa mostramos el dibujo hermoso que hizo Katy de cada uno de nosotros. Hermosísimo. Bueno, muchas gracias. Muy atentos, muy amables. Creo que hemos pasado un programa distinto, hermoso. Como siempre tratamos de sorprenderlos con temas nuevos. En el próximo vamos a seguir hablando de los marcianos porque nos encantan los marcianos. Así que seguiremos hablando. Lo hemos nombrado al chaqueño, sí, para no perder la costumbre. Hemos interpretado una bonita canción que se la queremos dedicar a él. Ojalá llegue a su oído, si es que no lo tiene atrofiado. Muy bien. Nos vemos, amigos, la próxima semana con más Base para Móvil. Un aporte más a la confusión general. Y recuerden, somos el amor. Quedamos. Ahí va, ahí va. Muy bien. Chau, chau, chau. Pejando de lo mismo, del dólar, del precio y la falta. Del precio de la nafta, del que no la tiene y la nafta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.